Hola a todos, mandos, sargentos y compañeros en general El siguiente video lo hice con la intención de tratar de demostrar el avance que tenemos en cuanto a el scripting del K9 o perro que aún no decido que nombre le vamos a poner El cual si después es autorizado podríamos usar en algunas misiones Bueno, ante todo agradecerle a Dodis quien me ayudó o se prestó algún momento para hacer algunas pruebas Aunque pues como no estamos en un servidor dedicado, pues tuve inconvenientes de conexión pero vale, hay que agradecerle esa parte Bueno, vamos al grano Aquí he puesto una jaula que obviamente contiene al perro El perro también puede bajar de un helicóptero, de un vehículo y de cualquier unidad que nosotros designemos El perro puede ser válido para cualquier compañía o unidad, como mencioné anteriormente Y tiene la capacidad de poder detectar minas ¿Qué tipo de minas? Bueno, no he arreglado completamente o oficiado que sea todo tipo de mina Por ejemplo aquí vemos una mina que es de agua Y aquí hay una que otra Y por allá vemos algunas antipersonales ¿Sí? De cuerda u otro tipo ¿Sí? Lo que vamos a hacer es que el perro las detecte de alguna manera ¿Ok? Bueno, esta se detectó porque yo la vi con el personaje Pero vamos a hacer que el perro las detecte Vamos a eso Vamos a llamar a nuestro amigo Voy a hacer que el Lodo, el sargento Lodo le ponga un nombre No sé por qué Pero me agrada el sargento, es muy buena persona Y luego nos regañan las misiones Bueno, ahí está nuestro amigo Vamos a equiparlo con un chaleco Tenemos aquí tácticos Sí Ahí está El K9 en realidad Por algunas deficiencias del motor de arma O engine A veces nos sigue Y otras veces toma La actitud De la IA Del propio juego En este caso Nuestro amiguito No nos está Haciendo caso No está siguiendo nuestras instrucciones Él es libre De actuar como que si fuera un perro normal De hecho ahí lo vemos Pero para darle un poco de realismo Y tratar de que esta situación se controle Es obvio que mientras un soldado le está dando instrucciones a su perro Con un silbato O con lo que requiera Ya que en el campo de batalla se utilizan silbato Más que órdenes de palabra Por el tipo de ruido El silbato es lo que hará que el perro lo escuche mejor Yo implementé una línea de código Que permita hacer que el perro O que nosotros más bien seamos el perro Vamos al menú de ELA Doc Y viendo al animal Vamos a elegir Ser o controlar el perro Aquí lo vemos Su vista y olfato Es muy Habilidoso Puede detectar minas a 200 metros Como podemos ver Nos está marcando los objetivos Salvo la marítima Que está ya Vamos a poner la vista en primer persona Se bloqueó a primer persona Y no se permite tercera persona Para darle ese realismo Si no todo mundo va a querer ser el El Kang Y yo creo que eso Debería ser Pues un poco más selectivo Bueno Pasamos a la tercera persona Que estaba restringida Más que de este modo Pero en el modo De las misiones Se verá de esta manera Solo miraremos el centro Y las patas del perro El perro puede en el chaleco Transportar Los suministros O cosas que nosotros decidamos ¿Cómo volver al soldado Que controla al animal en este caso? Bueno Simple y sencillamente Tenemos que llegar A donde está el soldado Apuntar con él Menú del perro Con el scroll de ratón Y volver al soldado Y bueno Eso es Todo en esta parte El soldado Ya con los Objetivos fijados E ingeniero En este caso Podrá ir Y desactivar Las minas ¿Si? O en su defecto Podrá Desmarcar las minas Obviamente Nos quedó una mina Marcada ahí Porque es la mina Que yo observé Recuerden Las minas Que marque El perro Serán Desmarcadas Únicamente Cuando nosotros Haremos esta opción Por lo consiguiente También Podemos Decirle al chico Quédate quieto Podremos ver Lo que hay entre Su chaleco Hay un errorcillo Por ahí Y bueno Es lo que está Cargando Lo que va a cargar Nuestro Amiguito Ok Si Podemos ir viendo Todo lo que Podría cargar Ok Bueno El chaleco Es un chaleco De soldado Normal Está tratado De adaptar Con colisión Para que se vea Lo más real posible Y bueno Ya no vamos a agrandar Este video Vamos a hacer pruebas En un vehículo Homby Común y corriente Vamos a subirnos Y vamos a ordenarle Al perro Desde el menú Que suba Y ahí tenemos A nuestro amigo Arriba del vehículo Vamos a dar marcha Vamos a hacer unas cuantas Pruebas Movilidad Lo vamos a estacionar Por aquí rápido No quiero agrandar el video Y Vamos a Salir Del vehículo Nuestro compañero Fiel Sigue dentro Y Vamos a decirle Que se baje Ok Podemos hacer esto Perdón Así le Que baje Vamos a decir Bajar el perro Tengo que pulir Un poco más las opciones Porque el script A veces me repite Un poco Algunas de ellas Pero bueno Es cuestión De De ir probando Ahora En el helicóptero No soy buen piloto He de señalar Vamos a intentar Volar Y Hacer otro factor Con el Que en este caso Sería Tirarlo de paracaídas Voy a volver a controlarlo Que venga conmigo En este momento Alguien me tendría que estar cubriendo Porque puedo recibir un disparo Y si muero Como soldado Me quedaría como perro Y si mueres siendo perro Quedarías Como Abatido también En el soldado Esa parte No lo he podido Reocuparar En el engine Todavía de arma Porque No he Encontrado la manera Correcta De hacerlo Bueno Vamos a subir Vamos a darle La orden A nuestro amigo Que se ponga Ahí Pude Arreglar La cuestión De colisión Del objetivo O del perro Contra el vehículo Los litterbears El animal Está justo Detrás De los asientos No Pero en las aves Más grandes O helicópteros Más grandes No puedo hacer Que vaya adentro Porque hace colisión Y eso Hace que la pantalla Salte O parpadee Y No está bien Implementado Tomando en cuenta Que nosotros Operamos En Primer persona No nos daríamos Cuenta de esto Y eso es muy bueno Porque no habría Ninguna interferencia Voy a poner A la tercera persona Para Elevarnos Vamos a Encender Motor Voy a darle Un poco de velocidad A esto Ya no quiero Que el video Se agrande más Y ahí estamos Elevando Nuestro helicóptero Si se fijan Creo que dejó Un explosivo Muy arriba En el editor La colisión Del En el Canino En el vehículo Es Nula Salvo cuando Giramos la pantalla Y En primer persona Pues esto No se ve Solo vemos Un rombo Que es donde Está él El operador Del Del K9 Es el Quien va a ver El rombo Ahora Procederemos A lanzar A nuestro Amigo Por paracaídas Y allá va Amigo 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 No soy buen piloto, no soy muy adiestrado, pero pudimos observar que nuestro amigo va en el paracaídas, bajando el punto. ¿Cuánto puede tardar el perro bajando en paracaídas? Bueno, puede tardar suficiente. Todas estas opciones no están bien, como mencioné, pulidas. Sería muy exagerado lanzarlo de paracaídas y no tener control. Yo soy pésimo ponerle un conterro. Qué vergüenza. Vamos a cruzarse. Vamos a cruzarse. Antes de cruzarlo. Si vemos, sigue nuestro compañero en el aire. Todavía no va. Bueno, ¿qué pasaría si el perro toca una mina? Si nosotros siendo perro tocamos una mina. Pues nada, que la mina nos estallaría y eso haría que muriéramos. Pues bueno, eso es una breve introducción de lo que hemos hecho o investigado hasta ahorita en la unidad de ingeniería o inteligencia con el K9. Y estamos esperando poder hacerle mejoras, ¿no? Agradezco a todos su atención. Y pues bueno, nada que decir que espero y lo podamos implementar y probar en combate. Sería no divertido, sino tratar de darle un poco más de realismo en cuanto a la detección de minas. Entonces, pudiéramos hacer que el perro únicamente esté en algún vehículo de apoyo. Mandarlo a llamar en un helicóptero o algo que baje. O insertarlo por paracaída e ir a buscarlo. Y después llevarlo, que nos haga favor de detectar las minas. O que lleve los suministros médicos. No sé. El mundo de posibilidades es muy grande. Y podríamos hacer cualquier cosa. Les agradezco. Nuevamente. Hasta luego.